Una de las series infantiles que llamó la atención desde 1997 son Los Teletubbies, producción que está por volver a través de Netflix. Soy Gabriel Carrillo y aquí te lo cuento todo. Si sabes quiénes son, seguro estoy de que te truenan las rodillas y ya no aguantas las desveladas, publicó Netflix al bromear con los seguidores de la serie original. Tinky, Winky, Dipsy, Lala y Poe regresan a la pantalla chica y lo harán con nuevos amigos. Entre ellos, quien más resalta es Titus Burgess, un actor que comenzó su carrera en Broadway antes de llegar al cine con diversas interpretaciones de numerosas películas. El estreno de la nueva versión de la serie infantil está programado para el 14 de noviembre de este año, según dio a conocer la plataforma de streaming por medio de redes sociales. Titus Burgess será el narrador que siempre acompaña a los coloridos personajes y sus aventuras descubriendo el mundo. Esta nueva serie de los Teletubbies de parte de Netflix contará con 26 episodios de unos 12 minutos cada uno. Claro que vamos a estar al pendiente para ver cómo es esta nueva serie, pero por mientras, públicame en los comentarios cuál es tu Teletubbie favorito y cuál es el color que trae. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!